Ayer, en el Juventus Stadium, se jugó la ida de cuartos de final de la Champions League entre Juventus y Barcelona. Los italianos consiguieron un 3-0 que les deja muy bien parados para la vuelta la semana que viene en el Camp Nou. En el partido hubo muchos duelos, pero seguramente el más interesante fue el que enfrentó a Neymar contra Dani Alves, que jugaba por primera vez contra sus excompañeros. El defensa ganó el duelo a su compatriota y siempre que pudo le pegó alguna patadita, no sabemos si por asuntos pendientes. El caso es que la guerra la empezó ganado Neymar, que en al cuarto de hora de partido rompió a Alves. El azulgrana encaró a su par y con un movimiento dentro fuero consiguió hacerle un caño al defensa y dejarle roto. Aún así, por suerte, Bonucci estuvo atento y cubrió la espalda de Alves para que la jugada no fuese a más.